En este mundo, hay varios alborotadores juveniles que han conseguido encontrarse entre rejas. Así es. Estos jóvenes que estás a punto de conocer han cambiado sus juguetes, sus lápices de colores y su drama del instituto por unas esposas y un mono naranja no tan adorable. ¿Por qué y cómo han acabado en la cárcel? Averigüémoslo. Aquí están los 10 niños que más se pudren en la cárcel. Número 1. Roxana Sikorsky. La sala del tribunal estaba tensa mientras la vida de Roxana Sikorsky, de 17 años, pendía de un hilo. Era un día de ajuste de cuentas para la joven que había planeado un horrible crimen contra su propia familia con su pareja adulta. Las circunstancias que condujeron a este punto comenzaron en octubre de 2014, cuando Roxana solo tenía 15 años. Se despertó en medio de la noche con una idea aterradora. Había intentado acabar con la vida de su hermano pequeño porque la consumía un deseo enfermizo de destruir a sus padres y hermanos. Afortunadamente, su plan fue frustrado y su familia sobrevivió a la experiencia. Lorene Sikorsky, la madre de Roxana, convocó a la fortaleza para dirigirse al tribunal antes de que el juez comenzara a leer el castigo. Hizo un apasionado llamamiento a la compasión en nombre de su hija adoptiva. —Abrumada por sentimientos contradictorios, necesita desesperadamente ayuda psicológica continuada —alegó Lorene. Condenarla como adulta y someterla a las duras realidades del encarcelamiento solo destrozaría su frágil mundo. ¿Es justo? Jeffrey, el padre adoptivo de Roxana, también expresó su descontento con el desarrollo del juicio. Conociendo la fragilidad de su hija, le preocupaba su seguridad en una cárcel de adultos. —Es joven. Es vulnerable —dijo enfáticamente, mostrando la imagen de una niña frágil enredada en una red de oscuridad. La sala tuvo que lidiar con los entresijos del caso. La traumática educación de Roxana quedó al descubierto cuando se descubrió que había sufrido de pequeña. Como consecuencia de su trauma, se le diagnosticó un trastorno reactivo del apego. Una enfermedad mental que afecta a la capacidad de crear vínculos afectivos con los cuidadores principales. Esta revelación aportó otra profundidad de comprensión a los horribles sucesos ocurridos. Roxana se mostró muy culpable ante el tribunal y pidió perdón a sus padres por no haber sido la hija que esperaban. Había caído en la cuenta de la gravedad de sus actos, y las ramificaciones eran demasiado claras. Mientras tanto, su amante adulto, que había apoyado y permitido la conspiración para acabar con la vida de toda su familia, ya había sido condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de los siete cargos. La implicación de Roxana en el crimen era evidente, pero su edad y su problemático historial obligaron al tribunal a explorar la posibilidad de rehabilitación y expiación. A pesar de ello, Roxana fue condenada a entre 10 y 20 años de prisión, que ocuparían una parte considerable de su joven vida. El tribunal decidió que Roxana había cometido un delito terrible y que debía cumplir su pena. Esta decisión también la convirtió en un ejemplo para todos los demás menores que pudieran pensar en infringir la ley o hacer daño a la gente. Número 2. Antonio Barbó. Antonio Barbó es uno de los dos jóvenes acusados del atroz crimen que acabó con la vida de una anciana. En un juzgado del condado de Sheboygan, Antonio se enfrentó a su día en el tribunal. Mientras el juez se preparaba para pronunciar el castigo de Barbó, la sala se llenó de una tangible sensación de expectación. Los escalofriantes hechos del crimen conmocionaron a la unida ciudad de Sheboygan Falls en septiembre de 2012. Antonio acabó con la vida de Bárbara Olson, su bisabuela de 78 años, en su propia casa con un martillo y un hacha. Barbó tomó una decisión que conmocionó a toda la sala tras meses de procesos judiciales y exámenes minuciosos. En un giro inesperado de los acontecimientos, se declaró no culpable de homicidio doloso en primer grado, lo que significa que aceptó la condena pero no admitió su culpabilidad, cambiando su declaración de no culpable por enfermedad mental. El giro imprevisto formaba parte de un acuerdo de culpabilidad que tendría una gran influencia en el resto de su vida. Barbó se esforzó por mostrar arrepentimiento durante la vista de su sentencia, ya que el peso de su conducta pesaba mucho sobre él. Barbó empezó a dirigirse al tribunal de pie ante el juez, con sus emociones claramente reprimidas. Sin embargo, tropezó. Sin embargo, tropezó, y fue incapaz de continuar porque estaba abrumado por la gravedad de su castigo. Al darse cuenta de la intensidad de la situación de su cliente, su abogado defensor intervino para dar el resto de la declaración de Barbó en su nombre. Sollozó tras escuchar su sentencia y apoyó la cabeza en el escritorio. Esto demostró que estaba preocupado por el daño que había causado a su propia vida y a la de los demás. Tras el juicio, un psiquiatra arrojó luz sobre la turbulenta historia de Barbó, afirmando que las deficiencias cognitivas causadas por una experiencia traumática, cuando tenía solo 10 años de edad, pueden haber influido en su comportamiento. La vida de Barbó dio un giro terrible cuando fue atropellado por un coche a una edad tan temprana, afectando para siempre a su destino y moldeando sus elecciones. El juez tomó la decisión de condenar a Antonio a cadena perpetua con posibilidad de libertad en 36 años. Mientras la sala asimilaba colectivamente el peso de la sentencia, la pesadez de aquellas palabras permanecía en el aire. Sin embargo, solo se le permitió la perspectiva de la libertad en 2048. Y eso está muy lejos. Número 3. Jessica Caroline. Jessica, que tenía 17 años, fue el centro de una aterradora tragedia que se cobró dos vidas, estrelló su automóvil contra el centro médico de Wyoming, dejando un rastro de destrucción a su paso. Las consecuencias de sus actos cambiarían para siempre la vida de todos los implicados. Jessica se presentó ante el juez con el peso de su culpabilidad. Se declaró culpable de dos cargos con el corazón apesadumbrado, admitiendo la pérdida irreparable infligida por su conducta irresponsable. La sala se llenó de solemnidad ante la gravedad de la situación. Las circunstancias que condujeron a la tragedia ocurrieron en lo que parecía ser un día normal. Jessica conducía en dirección este por la calle Twond, cerca del Wyoming Medical Center. Sin embargo, la catástrofe sobrevino cuando el coche se salió de la carretera, chocando contra una señal delante del hospital antes de estrellarse contra la propia estructura. El resultado fue desastroso. El accidente se saldó con la trágica pérdida de dos vidas. Brandon Avery y Amanda Strickland, ambos de 27 años, fallecieron como resultado de sus heridas en la colisión. Las acciones de Jessica tuvieron terribles ramificaciones en toda la comunidad, dejando un gran sentimiento de tristeza y pérdida como secuela. Durante la investigación del suceso se hizo una revelación inesperada. Las autoridades descubrieron una lata de plumero de aire dentro del coche, lo que les llevó a suponer que Jessica estaba bajo los efectos del alcohol en el momento del incidente. Jessica admitió haber consumido el producto químico causante de la embriaguez durante una entrevista con las autoridades. La presencia de este peligroso inhalante agravó la tragedia al demostrar el papel que desempeñó en comprometer su juicio y sus capacidades motoras. También se descubrió que el automóvil circulaba a una velocidad alarmante de 76 mph en el momento del accidente. Esta irresponsabilidad agravó aún más la gravedad de la situación, ya que la alta velocidad aumentaba la probabilidad de un desenlace desastroso. Para colmo, ni Jessica ni las víctimas llevaban puesto el cinturón de seguridad, lo que agravó las lesiones infligidas en el siniestro. La sala del tribunal se llenó de emociones encontradas cuando el juez leyó el castigo. El destino de Jessica estaba decidido cuando fue condenada a entre 12 y 16 años de cárcel. El rostro de Jessica estaba marcado por la tristeza cuando se dirigió al tribunal, abrumada por el arrepentimiento. El juicio sirvió de agudo recordatorio de las desastrosas repercusiones de los juicios precipitados. Se perdieron vidas, las familias quedaron destrozadas, y una comunidad tuvo que hacer frente a las consecuencias. El número 4 de los hermanos Bieber. La familia Bieber saltó a la palestra nacional en 2015 en Broken Arrow, Oklahoma, cuando un horrible acto de violencia acabó con la vida de cinco miembros de la familia. En medio de la oscuridad, dos jóvenes supervivientes emergieron de entre las ruinas, sacando a la luz su desgarradora historia. Cuando las autoridades descubrieron los restos de cinco miembros de la familia Bieber, comenzó una tragedia insondable. Una niña y una joven fueron descubiertas vivas y aferrándose a la vida a pesar del desolador panorama. Estos valientes supervivientes desempeñaron un papel fundamental a la hora de hacer justicia a sus familias y arrojar luz sobre las atroces atrocidades que se habían cometido. En un giro inesperado de los acontecimientos, la niña mayor hizo una terrible declaración, nombrando a sus propios hermanos, Robert y Michael, como los autores del crimen. Robert, de 18 años, y Michael, de 16, fueron detenidos y acusados de las atrocidades cometidas contra su familia. Toda la población quedó atónita y horrorizada, incapaz de comprender cómo pudo ocurrir semejante catástrofe. Durante el juicio, las declaraciones de Robert revelaron un propósito siniestro. Admitió tener la diabólica ambición de convertirse en un legendario criminal en serie. Esta revelación causó conmoción en toda la sala, dejando a todos los presentes lidiando con la oscuridad que se había apoderado de la psique de Robert. En 2017 se declaró culpable de las acusaciones en su contra y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación. La gravedad de sus actos, así como el daño irreparable que había infligido, fueron finalmente castigados adecuadamente. Del mismo modo, Michael aportó un testimonio aterrador que reforzó el caso contra él. Fue declarado culpable por un jurado y condenado a cinco cadenas perpetuas consecutivas. Cuando la sala quedó en silencio, se hizo evidente la enormidad de sus actos. La primera sonrisa de Michael, que contrasta con el posterior enjugarse los ojos, dejó perplejos a los testigos que trataban de comprender las emociones ocultas. Los hermanos Weber mantuvieron un comportamiento desagradable durante todo el juicio, demostrando una inquietante falta de remordimiento por su conducta. Su distancia emocional no hizo sino aumentar la confusión del tribunal, que intentaba comprender las motivaciones de las inconcebibles acciones perpetradas contra su propia familia. La sala del tribunal se convirtió en una plataforma para revelar los peores aspectos de la naturaleza humana, cuestionando el tejido de las convenciones de la sociedad y exponiendo las profundidades de la depravación humana. La historia de la familia Weber perduraría en la memoria colectiva de Broken Arrow como un sombrío recordatorio de la fragilidad de las relaciones familiares y de la fuerza mortal del mal desenfrenado. 5. Sierra Halseth El destino de dos jóvenes se decidió en un tribunal lleno de tensión y tristeza. Sierra Halseth, de 16 años, y su novio, Aaron Guerrero, de 18, se presentaron ante el juez mientras se revelaba su atroz crimen. Sierra acabó con la vida de su propio padre, Daniel Halseth. El crimen fue horrible e inhumano. Los adolescentes atacaron a Daniel Halseth con un cuchillo. Incluso intentaron manipular su cuerpo en un horrible intento de ocultar sus huellas. Se llevaron su automóvil porque querían huir de las repercusiones de su conducta. Este terrible suceso ocurrió en abril de 2021. Una hija acabó con la vida de su propio padre, el hombre que debería haber sido su defensor y mentor. A medida que se iba imponiendo la realidad de la situación, la angustia y el desconcierto en la sala eran evidentes. Sierra y Aaron sintieron el peso de sus actos mientras el juez leía el castigo. La enormidad de su crimen, el daño que habían infligido y las vidas destrozadas que habían dejado atrás, exigían la sentencia más severa que la ley podía imponer. Sierra y Aaron fueron declarados culpables por la juez de distrito, Kiara Jones, después de que ambos confesaran el crimen. Se les impuso la pena máxima de cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional a los 22 años. Mientras se leía la sentencia, la sala contenía la respiración, y cada sílaba reflejaba la gravedad de sus actos. Sierra parecía desinteresada, su comportamiento indicaba que no le importaba. Aaron, en cambio, parecía derrumbarse bajo el peso de su culpa. Lo que había empujado a Sierra a tal nivel de desapego permanecía en los pensamientos de los allí presentes. ¿Cómo puede uno descubrir la capacidad de cometer el mal dentro de su propia sangre? El frenesí mediático en torno al caso había alcanzado su punto álgido fuera del juzgado. Los canales de YouTube investigaron los pormenores del crimen, aportando su propia interpretación y opinión. El relato atrajo la atención del público con sus giros sorprendentes y profundidades insondables. Pero en medio del circo mediático, era fundamental no perder de vista la gran tristeza que había en el fondo de la situación. Una familia fue devastada, la vida de un padre fue robada sin sentido, y una comunidad se quedó tambaleándose por los efectos. La atención debe centrarse en la memoria de Daniel Halsett y en el largo camino hacia la curación que espera a los afectados. Sierra y Aaron fueron llevados a prisión para empezar a cumplir su condena cuando se cerraron las puertas del tribunal. El peso de sus acciones les seguiría, recordándoles el daño irreparable que habían infligido. Si alguna vez se descubría la expiación, sería un viaje largo y doloroso. Philip Chisholm, con solo 14 años, horrorizó a la nación con sus horribles actos que cambiarían permanentemente las vidas de todos los involucrados. Colin Ritzer, que fue la víctima, no solo era profesora de matemáticas, sino también un modelo a seguir en el Instituto Danvers. No tenía ni idea de que su propia alumna sería la culpable de acabar con su vida. El peso de los crímenes salvajes y sin sentido de Chisholm resonó en la sala cuando el juez del Tribunal Superior de Salem, David Lowy, pronunció el castigo. La vida de heroísmo silencioso de Colin Ritzer fue reconocida por el juez Lowy, quien subrayó que las olas de esta tragedia nunca dejarán de golpear las costas de los implicados. La gravedad de los crímenes de Chisholm exigía una respuesta firme e inquebrantable por parte del sistema judicial. El abogado defensor de Chisholm intentó construir una narrativa de enfermedad mental, con el objetivo de explicar el inexplicable crimen. Sin embargo, el jurado rechazó de plano esta alegación, considerándolo completamente responsable de sus actos. El proceso judicial acabó con Chisholm condenado a cadena perpetua con la posibilidad de salir en libertad al cabo de 25 años. Además, fue condenado a 40 años de prisión por los cargos de crueldad y robo a los que se enfrentaba. La madre de Chisholm, Diane, lloraba en silencio en medio del traumático escenario del tribunal, luchando con la comprensión de la conducta de su hijo. Abrumada por la tristeza y la culpa, aprovechó la ocasión para expresar sus más profundas disculpas a la familia Ritzer, admitiendo el dolor irreparable infligido por las decisiones irracionales de su hijo. Su dolor llenó el aire, subrayando la devastación causada por los actos de Chisholm en las preocupaciones de ambas familias. A lo largo del juicio, Chisholm mantuvo una actitud estoica ante el tribunal. Su semblante se asemejaba al de un jugador de póker que reprime sus emociones. La falta de tristeza o empatía causó conmoción en la sala, dejando a muchos de los presentes perplejos y buscando explicaciones. ¿Cómo un niño que parecía carecer de emociones podía cometer un acto tan atroz sin inmutarse? El caso de Philip Chisholm es un escalofriante recordatorio de la maldad que acecha incluso a las personas más ingenuas. La naturaleza aterradora de sus actos y su falta de remordimiento ensombrecieron la sala del tribunal. Y la posibilidad de que el mal se manifieste a cualquier edad. La sala enmudeció cuando cayó el martillo, sellando el destino de Chisholm, con el peso de la tragedia flotando en el aire. James Fairweather es un joven trastornado con una extraña fijación por convertirse en un famoso criminal en serie. Fue condenado a 27 años de cárcel por perpetrar la brutal muerte de dos personas inocentes. Trágicamente, ambas víctimas fallecieron a sus manos, marcándole de forma permanente como autor de horribles crímenes. James Atfield fue la primera víctima de los violentos ataques de James. Sufrió daños cerebrales irreversibles y fue atacado por Fairweather el 24 de marzo de 2014. James volvió a atacar tres meses después, esta vez a Nahid Al-Monea, una estudiante saudí de 31 años de la Universidad de Essex. Sin embargo, su racha de violencia se detuvo cuando fue capturado en mayo de 2015 mientras planeaba un tercer atentado. No tenía remordimientos. Reivindicó libremente su participación en ambos crímenes y se declaró culpable de los cargos. James cometió estas horribles atrocidades a la temprana edad de 15 años, mientras asistía a la Academia Colchester. Sus años de adolescencia se vieron arruinados por el acoso escolar, principalmente debido a sus grandes orejas, y se enfrentó a otros problemas en la escuela, como la dislexia y el autismo. Aunque estas dificultades arrojan luz sobre sus problemas emocionales, no justifican ni excusan su salvajismo planificado. Sorprendentemente, a lo largo de su confesión, James expresó poco pesar, detallando los hechos de sus acciones sin empatía ni arrepentimiento. James solicitó una apelación basada en su edad y competencia mental en el momento de cometer los delitos, en un intento de reducir la dureza de su castigo. Su argumento, sin embargo, fue finalmente denegado, haciendo hincapié en la enormidad y depravación de sus actos. El tribunal dictaminó que sus delitos eran demasiado atroces para permitir un enfoque compasivo, manteniendo la gravedad y relevancia de la pena que le fue impuesta. El caso James es un recordatorio aleccionador de la maldad que puede existir entre las mentes jóvenes. Su alarmante deseo de convertirse en un conocido delincuente en serie pone de relieve los riesgos de los sueños desenfrenados y el potencial de una devastación indescriptible. La denegación de su apelación demuestra la dedicación de la sociedad a responsabilizar a las personas de sus actos, independientemente de la edad o de las deficiencias mentales declaradas. Número 8. Nehemias, griego, Nehemias, griego, cometió un acto horrible a la edad de 15 años que destrozó los cimientos de su familia. Acabó con la vida de sus padres y tres hermanos menores en una horrible tragedia ocurrida en octubre de 2015, sometiéndolos a un salvaje ataque con dos armas diferentes. La enormidad de sus actos conmocionó al vecindario y dejó a todos atónitos. Reconociendo la gravedad de sus fechorías, Nehemias se declaró valientemente culpable de su implicación en la catastrófica tragedia. Un juez del Tribunal de Familia solicitó en primer lugar una pena adecuada a su edad, ya que era un niño en el momento de cometer el delito. En 2019, la decisión anterior fue revocada y Nehemias fue castigado como adulto. Nehemias optó por cumplir con la policía sin la presencia de un abogado durante su detención. En su sincera confesión, afirmó que sus actos estaban motivados por un profundo odio hacia su madre. La brutalidad del crimen, junto con el hecho de que hubiera varias víctimas, justificaba una pena de hasta 120 años de prisión. Finalmente, Nehemias fue condenado a tres cadenas perpetuas concurrentes, con un crédito por los seis años y 285 días que había cumplido anteriormente. Esto significaba que tendría que cumplir al menos 30 años de cárcel antes de poder salir en libertad. Nehemias permaneció en silencio mientras se leía el castigo en una sala llena de emoción. Aunque su estoicismo pudo haber ocultado su agonía interior, se tomó el tiempo necesario para expresar su arrepentimiento y pedir disculpas a su familia. Según los informes del proceso, Nehemias hablaba en voz baja y estaba profundamente afectado. Este retrato contribuyó a la complejidad de la tragedia, al cuestionar la comprensión de la sociedad sobre las causas de crímenes tan atroces. Aunque es difícil comprender la profundidad de la angustia de Nehemias y las circunstancias psicológicas que le llevaron a cometer un crimen tan atroz, sus disculpas dejan entrever su dolor por la pérdida irreparable que infligió. La historia de Nehemias nos recuerda la fragilidad de la vida humana y su imprevisibilidad, y la imprevisibilidad del comportamiento humano, especialmente entre los jóvenes. Pone de relieve la necesidad crítica de sistemas integrales de apoyo a la salud mental, intervención temprana y programas de intervención familiar para identificar y abordar los problemas subyacentes que pueden conducir a consecuencias tan desastrosas. Número 9. T.J. Lane. T.J. Lane es un antiguo alumno del Chardon High School que arruinó la vida de muchas personas cuando cometió un horrible acto de violencia a la edad de 17 años. El 27 de febrero, Lane mató a tres estudiantes del Instituto de Chardon e hirió a otros tres. Los testigos informaron de que Lane tenía problemas personales con una de sus víctimas, ya que compartían el mismo autobús escolar. Lane, que iba armado con una pistola del calibre .22, atacó a los estudiantes dejando una carnicería a su paso. Las acciones de Lane tuvieron graves consecuencias. Dos de los alumnos heridos fueron hospitalizados y uno de ellos acabó con parálisis permanente. Las cicatrices físicas y mentales infligidas a los supervivientes dejaron a toda la ciudad conmocionada. Lane fue encarcelado primero como menor debido a su edad en el momento del crimen, a la espera de que las autoridades decidieran si juzgarlo como adulto o como niño. Su violento ataque se había cobrado las vidas de Danny Parmerter, Russell King Jr. y Demetrius Hewlin, arrebatándoles brillantes perspectivas para el resto de sus vidas. Sorprendentemente, Lane no mostró arrepentimiento por su conducta. Se vistió con una camisa azul abotonada para ir al juzgado y mostrar un inquietante mensaje garabateado en una camiseta blanca. Esa palabra no solo describía sus actos, sino que aumentaba el trauma para la familia de la víctima. Cuando tuvo la oportunidad de hablar ante el tribunal, los comentarios de Lane no hicieron sino agravar la angustia de la familia de la víctima. En lugar de expresar su arrepentimiento o buscar el perdón, hizo declaraciones groseras e insultantes, exacerbando las heridas. Incluso se rió cruelmente de la madre de una de sus víctimas cuando ésta presentó valientemente su historia. Finalmente, Lane se declaró culpable de todas las acusaciones formuladas contra él. La gravedad de sus delitos justificaba que recibiera el castigo adecuado. El tribunal condenó a Lane a tres cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, garantizando que pasaría el resto de su vida en prisión. La masacre del Instituto de Chardón sacudió los cimientos de la ciudad y del país en general, alimentando rencores personales y una psique retorcida. Puso de manifiesto la vulnerabilidad de las instituciones educativas y la urgente necesidad de reforzar las medidas de seguridad y la atención a la salud mental de los alumnos. Peter Coutry tenía solo 13 años cuando se convirtió en uno de los delincuentes más jóvenes y sanguinarios del Reino Unido. Después de que un juez retirara una orden de restricción de presentación de informes, el niño fue identificado como Patrick Coutry y fue condenado a un mínimo de 12 años de cárcel por la salvaje muerte de Glynis Bensley. El atroz crimen fue filmado por CCTV, demostrando el grado de brutalidad de Coutry. Las imágenes de CCTV mostraban a Coutry atacando y acabando con la vida de Glynis Bensley, estampándole la cara. Tras el horrible crimen, el joven criminal corrió a un parque cercano en Smithwick, West Midlands, donde se jactó descaradamente del atroz ataque. La sobrecogedora brutalidad del crimen conmocionó a la comunidad y dejó devastados a los familiares y amigos de Bensley. Soheb Majid, coacusado de Coutry, también fue declarado responsable de su participación en el crimen. Majid fue condenado a 10 años de cárcel. Durante la sentencia, el juez John Warner hizo hincapié en el turbulento pasado de Coutry, destacando la falta de límites y estructura en su vida familiar. El tribunal declaró que los padres del chico no reconocieron la gravedad de sus actos, transfiriendo la culpa a otros y contribuyendo a su falta de voluntad para aceptar la responsabilidad de sus delitos. Coutry y Majid confundieron a Glynis Bensley con un varón debido a su atuendo y peinado, según el tribunal. Coutry fue declarado culpable del delito tras un juicio. Coutry tenía antecedentes de arrebatos agresivos y condenas anteriores por intento de robo, agresión con intención de robo y lesiones, lo que resulta preocupante dada su corta edad. Estas inquietantes conclusiones suscitan preocupación sobre las causas que pueden haber influido en su comportamiento agresivo. La insensata y terrible muerte de Glynis Bensley dejó a su familia de luto y en busca de respuestas. Kevin, su hermano, expresó su conmoción y tristeza, subrayando que Glynis había recorrido ese camino durante 30 años sin incidentes. Perder a un familiar querido nunca es fácil, independientemente de la edad del autor. El inspector jefe Sam Reading, que dirigió la investigación, subrayó que Coutry y Majid tenían la intención de utilizar la violencia contra quien fuera su objetivo. Sus acciones sincronizadas, llegando al lugar de los hechos con pocos segundos de diferencia, fueron captadas por las cámaras de seguridad. Trágicamente, Glynis Bensley fue una víctima involuntaria, elegida al azar por la pareja, que la confundió con un hombre que llevaba un brazalete de oro. Gracias. Gracias.